Hoy vamos a leerles el pequeño delfín que hacía Hey, que onda, yo soy Sark Y el día de hoy les traigo un video que nunca antes he traído al canal Bueno, igual que todos MBC es una temática que nunca antes he traído al canal El día de hoy les traigo 3 increíbles mods que fueron creados por ustedes O sea, por mis subs Y la verdad es que me siento re emocionado porque voy a poder ver las creaciones de ustedes O sea, lo que han creado ustedes Y no sé, me re emociona eso Acá abajo en la descripción les voy a dejar los links de descarga de cada uno de estos 3 mods Los 3 mods obviamente están creados por subs distintos Estos subs me pasaron sus mods y yo pues les pregunté si podía traerlos en un video La mayoría de estos me dijo que sí, así que pues nada, aquí estoy con este video Acá abajo en la descripción como digo van a tener los links de cada uno de estos mods Para que los puedan descargar y usar Si sigo con esta temática en el canal Y ustedes me pasan sus mods y tal Obviamente también les voy a dar créditos y voy a dejar sus redes sociales O lo que ustedes me pidan Debajo en la descripción Al igual que su mod obviamente Para poder compartirlo con todos En este caso no voy a dejar ningún tipo de red social o algo Porque dos de estas personas me mandaron su mod por YouTube Por lo que bueno Y no me dijeron nada No me dijeron si querían que les ponga una red social o algo Por lo que bueno No voy a poner ninguna red social ni nada Lo único que voy a hacer va a ser poner el nombre del creador del mod Y el mod para que los puedan descargar Y ya está Pero para la próxima estaría genial que ustedes me pasaran Sus mods o nuevas creaciones que vayan haciendo Y me den la red social que quieren que promocione Y pues yo la voy a poner acá abajo Para darles créditos Una vez dicho todo esto Vamos con el video Buah de verdad tengo los labios De verdad no me gusta el sabor ¿Sabes? Porque me puse mentolatum No sé si saben lo que es mentolatum Es una cosa que se pone en el pecho Para cuando las personas se resfrían O bueno al menos a mi cuando chico Me lo ponía en el pecho Bueno ya está Me estoy desviando Bueno vamos con los tres mods Que están increíbles Bueno chicos el primer mod que les traigo Se llama Armor Dios Es un mod creado Pues obviamente por un sub Acá abajo en la descripción Van a tener el nombre del sub Que creó este mod Y también van a tener El mod para que lo puedan descargar Es un mod muy pequeñito Y muy simple Pero a la vez muy bien hecho Y no sé Solo añade los que están viendo por acá Es un mod muy equilibrado Por aquí tenemos lo que sería La armadura que añade el mod Bueno empecemos por el principio Por aquí tenemos la gema Con esta gema vamos a poder crear Esta super armadura Este bloque Y obviamente también Vamos a poder hacer Estas super armas Y herramientas de dioses Ok tenemos la espada del dios El pico del dios La hacha del dios La hacha del dios Y la pala del dios La espada hace 10.4 de daño de ataque O sea es mucho mejor Que la de diamante Y bueno todas las armas Son en si mejores Que la de diamante Por lo que podríamos decir Que la gema del dios Es mejor que el diamante Bueno como se craftea O se consigue Esta gema del dios Bueno muy sencillo chicos Se craftea De esta manera Como pueden ver Es bastante complicado Pero te dan 30 Lo cual está bastante Pero que bastante bien Con esto te puedes hacer Una armadura Super super rápido Y de hecho también te alcanza Para hacer tu espada O un pico O todas las herramientas Si quieres Así que no se El crafteo está bastante bien Porque te dan 30 Y aquí dice No me gastes en bloques Ya está Aquí tenemos la armadura Me la voy a probar A ver Creo que cubre igual Que una de diamante Si mal no me equivoco Si efectivamente Cubre exactamente Igual que una de diamante O tal vez un poquito más No estoy muy seguro Creo que un poquito más Pero está bastante bien Es rosadita Está cool Me gusta Nice Y no se Está super bien Por aquí tenemos Lo que serían Las herramientas y armas Y ya estaría Es todo lo que añade el mod No tiene mucho más Está super super nice Vamos con el siguiente Luego el siguiente mod Que tenemos Se llama Waka Mod ¿Por qué se llama Waka Mod? Bueno Básicamente porque este mod Fue creado específicamente Para la serie que tengo Con youtubers y mods Llamada Waka Mod Y por eso es que se llama De esta manera Y de verdad Yo voy a estar eternamente agradecido Con el creador de este mod Por haber hecho Este fantástico mod Específicamente Para la serie que tengo Con youtubers Que por cierto Si no la han visto todavía Pueden ir a verla Ya que acá abajo En la descripción Les voy a dejar Una lista de reproducción Para que puedan ver Todos los episodios Que ya hemos subido Por cierto Este mod Es para la 1.12.2 Al igual que el anterior Y ya el siguiente Que veremos Será para la 1.15.2 ¿Ok? Bueno también Creo que está de más decir Que este mod Lo van a tener acá abajo En la descripción Para que lo puedan descargar Al igual que van a tener El nombre del sub Que creó este mod Bueno para empezar Este mod Nos añade Dos Nuevas Armaduras También nos añade Dos Nuevos trajes Como los que estamos viendo Por aquí Bueno pero comencemos Por el principio Por aquí tenemos Las armaduras Tenemos la primera Que sería la de Netherite Así es Este mod Nos agrega Netherite Para que podamos crear Pues las armas De este mineral Y también Las armaduras De este mineral Para el que no sepa Que es el Netherite Es un mineral Que va a salir En Minecraft 1.16 Y pues nada El creador de este mod Se dio el trabajo De añadir Este mineral Para esta versión Lo cual está bastante Bastante cool Por aquí tenemos Lo que sería el mineral Se craftea de esta manera Este se craftea De esta manera Etcétera ¿Ok? Por aquí también tenemos Las herramientas y armas De Netherite Por aquí tenemos La espada Que hace 8 de daño Por lo cual es un punto Más buena que la de diamante Y se craftea De esta manera ¿Ok? No tiene mucho misterio La armadura creo que cubre Lo mismo que la de diamante Si mal no me parece Y bueno Pasemos a la siguiente La siguiente que tenemos Es la de Netherite Pero Netherite dorado Así es chicos Vale Tenemos la armadura De Netherite Entre comillas Mejorada La cual Esta sí que está Super cool Ahora lo van a ver Porque cubre muchísimo Más que la de diamante Y que la anterior Y eso está genial O sea atentos A ver a ver Que me pongo en survival Atentos eh Casco Pechera Botas Y como pueden ver Me falta Medio cosito de armadura Y ya la tendría completa Pero Tengo todavía el pantalón aquí Que me va a cubrir Como 4 o 5 más Por lo que esta armadura Es muchísimo mejor Que la de diamante Y que la anterior ¿Ok? Así que no sé Está genial Se craftea de esta manera Con una Bueno Primero tienen que hacer La de Netherite Y ya luego podrán hacer esta Agregándole Un lingote De Netherite dorado ¿Vale? Dice Netherite con mucha cantidad de oro ¿Vale? Se craftea de esta manera Un lingote Es bastante caro Pero vale muchísimo la pena Porque esta armadura Está súper súper bien Bueno la voy a dejar por acá Y luego pues obviamente Tenemos el lingote Y las herramientas Y armas Por aquí tenemos la espada Que hace 11 de daño De ataque Lo cual está súper súper bien Es súper fuerte O sea 11 de daño De ataque Es muchísimo mejor Que la de diamante Y que la anterior Obviamente Y no sé Está re cool Luego también tenemos El hacha Que hace 1 de daño ¿En serio? ¿1 de daño tan solo? ¿Por qué? Bueno pero corta rápido Que es lo importante No sé por qué hace 1 de daño Pero bueno La voy a dejar por aquí Y luego por aquí Tenemos los trajes Que bueno Son trajes sin más Tenemos el traje De empresario O no sé cómo Cómo llamarla este trajo O saco No sé Bueno aquí tenemos el primero Que está súper cool O sea Dejen en los comentarios Si me queda bien o mal No sé Está súper bien diseñado este traje Y obviamente no cubre nada Porque es un traje Los pueden ocupar Para rolear o algo Si tienen alguna serie Con amigos O lo que sea No sé Está bastante bien Luego también tenemos El traje de cazador Si mal no me equivoco Traje hunter Se llama hunter Y pues nada Me imagino será el de cazador El cual está bastante bien hecho Y no sé Me encanta Está súper súper nice Luego por aquí tenemos Dos minerales Que agrega este mod Para empezar Tenemos el diamante puro El diamante puro Se craftea de esta manera ¿Vale? Con un pedazo de netherite Y un diamante Y luego también tenemos El oro infernal Que sería otro mineral Que se craftea De esta manera ¿Ok? Y con estos dos minerales Vamos a poder crear Estas dos espadas Que estamos viendo por aquí Y también hacer un par más de cosas Bueno La espada de diamante puro Hace 7.3 de daño de ataque Por lo cual es 0.3 puntos Mejor que la de diamante En sí No tiene mucho misterio O sea Una espada 0.3 puntos Mejor que la de diamante Normal No tiene mucho más No es mucho mejor Que la de diamante Por lo que no sé yo Muy bien si valga O no valga la pena Hacerla Hmm Eso Eso se los dejo A su criterio Yo la voy a dejar por aquí Y luego también tenemos La otra espada Que es de oro infernal Y esta sí que es Pues ya 0.5 puntos Mejor que la de diamante O sea Esta ya sí que es un poquito Mejor que la de diamante ¿Vale? Pero tampoco sé si valga Mucho la pena hacerla La verdad La voy a dejar por acá Eh Obviamente La mejor espada Sigue siendo esta de acá Para que lo sepan ¿Ok? Y esta de netherite dorada Es la mejor espada Que añade el mod Está súper nice Y luego para finalizar Tenemos el WakaCoin ¿Vale? El WakaCoin No se puede craftear Tampoco se puede conseguir De ninguna manera Este WakaCoin Solo sirve Para comerciar ¿Vale? Para usarlo en conjunto Con otros mods Y hacer una serie A rolpe Y lo que sea Y para poder comerciar Y tal Bueno para eso sirve Se llama WakaCoin Y es una moneda Exclusiva para poder comerciar Como digo No tiene crafteo ni nada Solo es para poder comerciar Y no sé El diseño está súper súper bonito Está súper súper bonito O sea Miren ese diseño Tan precioso Bueno ya lo voy a dejar por ahí Y bueno nada Este sería el mod No tiene mucho más Espero les haya gustado Y vamos con El siguiente Que por cierto El siguiente ya es para la 1.15.2 Bueno y por último Tenemos al siguiente mod Que se llama Extra Creatures Mod Un mod que nos añade Nuevos mobs al juego O sea Nuevas criaturas A mi nunca me habían mandado Un mod Que sea creado por ustedes Que sea de criaturas Este es el primero Que me mandan De ese estilo Y la verdad Estoy súper emocionado Y como pueden estar viendo Nos añade un montón De nuevos mobs Aquí tenemos todos los que añade Son muchísimos Y de hecho Estuve aquí andando Un poco Y me encontré Con este hombre pollo O sea What the fuck Es como Un pollo Pero en hombre Y de hecho Tiene más vida Y todo LOL Está re épico este mod En serio El creador Se la saco con este mod Está súper súper bien Acá abajo Obviamente les voy a dejar El mod Para que lo puedan descargar Y también El nombre del creador Me parece increíble Lo que hizo Y así lo actualiza Pues estaría genial Para yo traer Nuevamente Este mod A ver Voy a sacar algunas criaturas No las vamos a ver todas Por falta de tiempo Obviamente Pero Algunas que saque Estaría bastante bien Por aquí tenemos El pez zombie What the fuck Pez zombie A ver Lo voy a poner por aquí LOL Un pez zombie Es todo verde Qué asco Luego tenemos El A Spawn egg ¿Esto qué es? Ah es una A LOL A E I Ah no No está O A ver A E O U Y la I ¿Dónde está? La I A E I O Faltó la I Faltó la I Pero bueno Esto está re bien O sea Pueden crear palabras En Minecraft LOL Luego por acá tenemos Esto de aquí ¿Qué es? Criatura Súper rara Ok Se llama criatura Súper rara Tiene 50 De vida Y LOL Cuando le pego ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un espaz de diamante A ver A ver LOL No entiendo nada Se lo juro Ah que tira espaz de diamante What the fuck Tiene 3 Oh que raro esto De verdad El creador de este mod Increíble Increíble Sin palabras Sin palabras A ver ¿Qué más tenemos? A ver Voy a sacar Creeper multicolor Hombre vaca spawn Son criaturas Súper extrañas Policía spawn De verdad De verdad Chicos De verdad Esto está increíble Alucinante Por aquí tenemos A Talkin Angela Ay yo jugaba eso Cuando chico Porque es más grande Que yo No sé Siento que Bueno ya Por aquí tenemos A Este igual es más grande Que yo Se llama Sans Luego por aquí tenemos Al Aldiano policía Que tira ¿Qué tira? ¿Qué está tirando? Ah tira flechas LOL Da alkin Angela Zona como gato Bueno bueno Al aldiano policía ¿Se puede comerciar con él? No creo que no Pero bueno Aquí tenemos a otro Cabeza de De hacker LOL El anónimo Cabeza de hacker Luego por acá tenemos Ah no ya busqué todo Ah no mira El creeper multicolor Está aquí Va espectacular ¿Por qué siento Que todos son más grandes Que yo? No sé No entiendo Bueno ya está Da igual eso Por aquí tenemos Al de hello neighbor O sea Increíble Increíble este mod Es que sin palabras A ver voy a sacar Unos cuantos más Y ya termino acá Porque se me está haciendo Demasiado largo el video Y bueno Si me pongo a enseñar Todos estos mods Aquí tenemos a Freddy Define at and Freddy A Twerk A Twerk ¿Cómo era? A Twerk Sí era Goku Ahí tenemos a Goku también A Mario Bros Aldeano Anciano LOL A ver si hay algo Que me interese Bendy Sartén Zombie de día LOL Zombie de día Uy esto está nice Doctor de la peste Spawn LOL Imagino será como El de la peste nera Humano con mascarilla Ah el humano con mascarilla Eh Peppa Pig Psicopata Bueno ya está A ver vamos a probar estos Y ya estaría Donde los pongo Los voy a poner por aquí Para verlos un poco Aquí tenemos Al Aldeano Anciano Bueno no tiene mucho Está bastante nice Luego por aquí tenemos Al zombie de día Que como pueden ver No se quema O sea tenemos un enemigo Eh Que va a andar de día Rondando para poder Destrozarnos Luego por aquí Por aquí tenemos a Mario Bros Buah La skin que tiene es espectacular Luego por acá tenemos A Al de la peste negra Si mal no me equivoco Fisio Es como un hombre rata Luego por aquí tenemos A Goku Que es un jefe LOL Yo no sabía que este moda Añadía jefes también Hubo épico Como suena el Mario No pero es espectacular Tiene hasta jefes El moda Tiene 500 de vida Bueno Espectacular De verdad Goku Pueden pelear con Goku Chicos Con Goku Luego por acá tenemos A Tewerk Voy a ver El Churk Este No Goku lo mató Bueno es hostil Goku Tenga mucho cuidado Con Goku A ver Churk Luego por aquí tenemos Al aldeano con mascarilla Como pueden ver Tiene la mascarilla Y También tiene Bueno aldeano no Humano Y también tiene pues Comidita No sé muy bien por qué Luego por aquí tenemos A la Peppa Pig Psicópata LOL Que fea de verdad Esto me aparece en la noche Y Hice algo corriendo A ver Voy a poner a la Peppa Pig acá Para ver si el Goku la mata Uy como suena Suena como un cerdo Pero Malo Y luego tenemos a Freddy Buah los sonidos Están increíbles también No sé me parece increíble Este mod Y nada Todos los mods que vi hoy Me parecieron Espectaculares Les soy sincero La verdad Estoy super emocionado Por seguir haciendo Este tipo de videos Pero depende Muchísimo de ustedes Y Sin mentirles Depende mucho de ustedes Ya que ustedes son Los que tienen que Votar positivamente Este video Para que yo siga Trayendo este tipo de videos Y también depende De ustedes Porque ustedes son Los que me tienen que pasar Los mods Que ustedes vayan creando ¿Vale? Así que nada Si tienen algún mod Que crearon O quieren ponerse a crear Un mod Para que yo lo traiga En uno de estos videos Acá abajo En la descripción Van a tener mi Twitter Para que me puedan pasar Por ahí Su mod Y yo Sin duda Lo voy a traer En algún video Obviamente Me tienen que dejar Evidencia De que fueron creados Por ustedes ¿Ok? Unas capturas de pantalla De la programación Del mod O lo que sea Y ya estaría ¿Ok? Recuerden Acá abajo está el Twitter Para que me pasen Los mods Que vayan creando Y nada Estoy súper emocionado Por hacer el siguiente video De estos Porque me emociona Y me encanta Ver las creaciones Que ustedes han hecho O sea Me parece espectacular No sé No sé si a ustedes Les guste Acá abajo Dejenme en los comentarios Que les pareció este video Si quieren que los haga Un poco más cortos O lo que sea Y pues nada Hasta aquí el video de hoy Dejenme un pedacito De like acá abajo Si les gustó el video Suscríbanse Y activen la campanita Muy importante Activar la campanita Para que no se pierdan Ninguno de estos videos Ya el próximo video Será de Wakamot Y pues nada Los quiero muchísimo Y nos vemos En la próxima Soy Sark Y adiós Chao